En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nuestra esperanza está en Cristo, nuestra comunión se realiza en Cristo, nuestro servicio es servicio a Cristo en la persona de nuestros hermanos. El camino de renovación, el camino de restauración, y en algunos casos de resurrección de la vida consagrada, siempre pasa por Jesucristo. Sobre esa base, hemos comentado una serie de elementos, unos un poco más teóricos, más generales, otros más concretos. Y ahora, en esta fase final, pues estamos en algunas sugerencias y aplicaciones. Entonces, en esta última reflexión de nuestro retiro, tiene gran importancia la pregunta que aparece en la pizarra, ¿en qué tiene razón el que no piensa como yo? Esa pregunta, creo que es muy valiosa. Esa pregunta, es decir, ver la riqueza que tiene. Esa pregunta nos abre al espacio de la verdad, más allá de la percepción, del gusto, de la preferencia, la simpatía, o como lo llama la Biblia, la carne. Recordemos que en la Biblia, la mentalidad carnal, no es necesariamente lo que tiene que ver con cuerpo, ni tampoco se restringe a sexo. Si usted mira, por ejemplo, Gálatas, capítulo 5, usted se encuentra que se habla de los frutos de la carne, y en esos frutos de la carne aparece, por ejemplo, la envidia, las divisiones, que no son temas, en primer lugar, corporales, ni mucho menos sexuales, pero sí son mentalidad carnal. La mentalidad carnal nos atrapa en nuestros propios gustos, percepciones, muchas veces en nuestra cultura, nuestra raza, convertida en un absoluto que queremos imponer sobre las demás personas. Por eso, necesitamos ir más allá de la mentalidad carnal. Quizás vale la pena aquí hacer un pequeño paréntesis para explicar ese término carne, en griego sarx, sarx, y la mentalidad carnal es sarquinós. Anthropos sarquinós quiere decir el hombre carnal, la persona que tiene mente carnal. Pero tratemos de explicar con la ayuda de Dios qué quiere decir eso de carnal, porque es una de las tentaciones que acecha a la vida consagrada. Pues sí, en su origen, carne, pues hace referencia a nuestra realidad corporal, cuerpo, se dice soma, de donde viene, pues lo somático, somatizar. Entonces, carne sí tiene su origen, por supuesto, en el hecho de que somos cuerpo. Pero nuestro cuerpo es lo que nos permite, por una parte, comunicarnos con otros, y por otra parte, el cuerpo es el que requiere cuidado, protección, y el que busca comodidad, placer. Y de ahí viene toda la variedad de las distintas facetas de la palabra carnal. Carnal, ¿qué es qué? Carnal es lo que alude a nuestra condición corporal, pero de un modo muy amplio, es decir, lo que tiene que ver, por ejemplo, con nuestra necesidad, y lo que tiene que ver con el placer, con la comodidad y el placer. Entonces, lo carnal, pues sí, tiene que ver con lo corporal, pero no es sólo lo corporal. Por ejemplo, para buscar sentirme protegido, yo prefiero estar con la gente que es como yo, que piensa como yo, que afirma lo mismo que yo afirmo, y así empieza en la mentalidad carnal, esa preferencia que uno tiene, de solamente recibir confirmación de lo que ya cree, de lo que ya piensa. En psicología llaman a esto sesgo de autoconfirmación. Es algo que fácilmente todos padecemos. Así, por ejemplo, una persona que tiene una tendencia conservadora, escucha emisoras conservadoras, escucha podcasts conservadores, está afiliado a la cadena de noticias conservadora, y va encontrando una especie de refuerzo cada vez mayor de sus propias ideas a partir de lo que ya escucha. ¿Por qué nosotros tenemos sesgo de autoconfirmación? Porque es cómodo, es parte de nuestra condición carnal. Así como uno corporalmente busca un abrigo cuando tiene frío, busca cobijas para dormir confortablemente, así nosotros buscamos la cobija de la aprobación, buscamos el abrigo de los que piensan y son como nosotros. Esto nos pasa a todos. Uno puede ser lo más progresista del mundo, y uno busca entonces los lugares de noticias progresistas, busca los pensadores y autores progresistas, y busca hablar con gente progresista, para sentir todo el tiempo que uno está en lo correcto. Sesgo de autoconfirmación. Eso es mentalidad carnal. Por supuesto, una consecuencia de la mentalidad carnal es que uno va formando bandos. Entonces, los que pensamos de tal manera, nos agrupamos, nos sentimos seguros entre nosotros, tú me confirmas lo que yo ya pensaba, yo te confirmo lo que tú ya pensabas, tú te sientes a gusto y fuerte conmigo, yo me siento a gusto y fuerte contigo, ¿no? Todos contentos. Pues todos contentos hasta que aparece alguien que tiene una propuesta diferente, que puede ser válida. Entonces, miramos al que es diferente, lo miramos como una amenaza. Y es verdad que hay cosas y realidades y propuestas que son diferentes y que son amenazas, pero también hay personas que son diferentes y propuestas que son diferentes y que no son una amenaza, sino que son riqueza. ¿Para qué se acerca un animal a una planta? Pues se puede acercar para destruirla, para comérsela, pero también puede acercarse la abejita a la flor y no la está destruyendo, la está fecundando. Entonces, si yo como planta rechazo a todos los animales, pues entonces rechazo al animal que me iba a comer, yo soy una pobre florecita que iba a hacer comida por un burro, entonces yo rechazo al burro que me iba a comer, pero también rechazo a la abeja que me iba a fecundar, o que iba a facilitar, para ser más precisos, la fecundación. Entonces, eso es lo que nos pasa carnalmente. Carnalmente nos blindamos y buscamos la autoconfirmación hablando solo con los que piensan como nosotros, leyendo a los autores que nos gustan, etcétera, etcétera. Para salir del sesgo de autoconfirmación se requieren dos cosas muy importantes. La primera es un amor apasionado por la verdad, por lo verdadero, lo verdadero aunque no me guste. Entonces, si yo soy súper progresista, pero me encuentro que hay verdad en la tradición, pues si tengo más amor a la verdad que a mis ideas, debo estar dispuesto a dejar un poco de mi progresismo y admitir, oye, hay cosas que son tradicionales y son muy válidas. O lo contrario, soy súper tradicionalista, pero me encuentro que hay ideas nuevas y propuestas nuevas que tal vez no se le habían ocurrido a nadie y entonces digo, pues eso no estaba en nuestra tradición, pero sí que es necesario y nos hace mucho bien. Piensa en la imagen de la flor, el burro y la abeja. Eso sirve como para título de un cuento, la flor, el burro y la abeja. Entonces la flor tiene que defenderse del burro, pues el burro la va a comer, pero si la flor se defiende de la abeja, la que pierde es la flor. Entonces hay que tener apertura a la verdad, eso es lo fundamental, buscar la verdad. Es precioso en los evangelios darnos cuenta que Cristo admite a los buscadores, aunque en ese momento no estén de acuerdo con él. Observemos la frase que le dice Cristo a Poncio Pilato en el proceso de la pasión. Esa frase que le dice Cristo a Poncio Pilato es, bueno, como todas las del Señor, es absolutamente preciosa. Dice él, todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y hay una reflexión muy bonita que hizo en su momento, cuando estaba bastante más fuerte físicamente, emocionalmente, el Papa Benedicto, y estaba en ejercicio en su pontificado, él hizo una confesión muy importante, él hizo una afirmación muy importante, y es la que motivó esa iniciativa, de la cual hoy muy poca gente se acuerda, que fue una iniciativa de Benedicto, él lo llamó el Atrio de los Gentiles. Algunos de los aquí presentes se acordarán, era una iniciativa preciosa. La idea del Atrio de los Gentiles era crear un espacio previo que ayude a que haya diálogo y a que haya intercambio, incluso con las personas que tal vez no tienen fe, no creen en Dios, pero con la idea de que todo el que es de la verdad termina llegando a Cristo. Entonces la idea de Benedicto, que la ha retomado en una versión muy diferente, también el Papa Francisco, es que no podemos cerrarnos al diálogo, porque si nos cerramos al diálogo, dejamos por fuera la abeja. No podemos cerrarnos al diálogo. Entonces la idea del Atrio de los Gentiles está basada en la frase de Cristo, todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pero Cristo no solo dijo esa frase, Cristo lo practicó. Observemos el escepticismo radical, con que Natanael recibe a Cristo. Mira cómo lo recibe. Le dice Natanael a Cristo, apenas Felipe le cuenta, mira hemos encontrado al Mesías. Esa es la noticia más bella que se le podía decir a un judío de aquel tiempo. Hemos encontrado al Mesías. A Jesús, el de Nazaret. Ya sabes la respuesta de Natanael. Nazaret. Y es que de Nazaret puede salir algo bueno. Pues a pesar del escepticismo de Natanael, eso no detiene a Cristo para soltar uno de los pocos elogios. Los elogios que dice Cristo en los evangelios se cuentan con los dedos de una mano. Cristo no elogiaba. Son muy pocos elogios. ¿Qué otros elogios dice Cristo? Bueno, por ejemplo dice, en Israel no he encontrado tanta fe. Ahí elogió al centurión. Este elogio que hace de Natanael. El elogio que hace de aquella mujer arrepentida. Son muy poquitos los elogios de Cristo. Pero a pesar de que Natanael es tan escéptico, Cristo tiene una frase blanda y elogiosa para él. Ahí tenéis a una israelita de verdad en el cual no hay engaño. Es decir, a Cristo parece no dolerle ser recibido de esa manera tan escéptica, tan cortante, tan fría. Y más bien, lo que afirma Cristo, lo que pondera Cristo, es, este es un buscador de la verdad. En él no cabe engaño. El otro ejemplo notable que tenemos es el de Tomás. Tomás era un buscador de la verdad. Como decíamos en un sermón hace tiempo, ¿tú te has puesto a pensar por qué Tomás no estaba con los otros? Esa es una buena pregunta. Habían quedado once porque Judas se había suicidado. Habían quedado once. Y Tomás estaba por fuera. ¿Por qué estaba Tomás por fuera? Bueno, no tenemos un versículo que responda exactamente a esa pregunta, pero hay una conjetura muy razonable y es la siguiente. O sea que, atención, primicia de última hora, ¿por qué Tomás estaba afuera? Tomás estaba afuera porque nos dice la Escritura que ellos estaban cerrados, encerrados, por miedo a los judíos. ¿Qué está haciendo Tomás afuera? Tomás está verificando por sí mismo si la situación realmente era tan grave. Es decir, si de verdad los estaban buscando a ellos, si de verdad los iban a matar, o si los otros estaban en ataque de pánico y de histeria. Acuérdese que Tomás es el racional. Tomás es supremamente racional. Por eso Tomás obra metódicamente en la última cena cuando le pregunta a Cristo, oye, pero si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Tomás es metódico. Tomás quiere tener las cosas claras, los procedimientos, las razones. Entonces Tomás estaba por fuera, muy posiblemente porque él quería verificar por sí mismo. Todos encerrados, asustados, ahí medio llorosos. Y Tomás dice, pues espérate, tal vez no es tan grave. Tomás es el que quiere verificar por sí mismo. Es un buscador. Y Cristo no maltrata a los buscadores. Esa frase te conviene. Cristo no rechaza a los buscadores. Esa es la perspectiva que ha tomado Francisco. Francisco, por eso en una época daba tantas entrevistas, aunque yo agradezco que ahora está dando menos. Pero en una época daba tantas entrevistas, periodistas ateos, periodistas mazones, periodistas de los más acérrimos enemigos de la iglesia. Y ahí estaba Francisco entrevistándose con ellos. El mensaje que quería dar Francisco es precisamente ese. Si estamos buscando la verdad, pues vamos a hablar. Y las cosas se pueden decir. Ahora, hay que comentarlo todo y el mismo Francisco había dicho, a mí no me gustan las entrevistas. Y en una ocasión dijo expresamente, no sé si ya era papa o era cardenal arzobispo de Buenos Aires, dijo algo así como, a mí no me va bien con las entrevistas, o no voy bien con las entrevistas, una cosa así parecida. Esa es la razón por la que yo digo que me alegro que dé un poquito menos de entrevistas ahora. Pero el hecho es, el hecho es que el buscador de la verdad siempre debe tener espacio en nuestra vida. es más peligrosa la persona que cree que ya lo sabe todo, que ya lo tiene todo claro, porque con esa persona no es posible avanzar un milímetro. El que cree que ya lo tiene todo absolutamente claro, por eso decíamos en nuestra reflexión pasada, cuidado con creer que ya tenemos la receta, porque el que cree que tiene la receta luego empieza a imponerle la receta a todo el universo. Ustedes tienen que hacerme caso a mí porque yo tengo la receta. Entonces es clave el ser buscadores. Ser buscadores no significa que partimos de cero. Nosotros que ya creemos en Dios y que afirmamos lo que nos cuenta el credo y afirmamos el magisterio y la tradición de la iglesia, de alguna manera seguimos siendo buscadores. ¿Por qué seguimos siendo buscadores? Bueno, pues que dice la Sagrada Escritura, de hecho dice Cristo en el Evangelio de Juan, el Espíritu Santo los conducirá a la verdad completa. Si dice el Espíritu Santo los conducirá a la verdad completa y ese conducirá está en tiempo futuro, pues está indicando que la verdad completa está siempre en el futuro. Podemos avanzar en la verdad, debemos avanzar en la verdad, pero cuando empezamos a creernos dueños de la verdad, verdades grandes o chiquitas, ahí está muy complicada la vida. Entonces volvemos al tema de la mentalidad carnal. La mentalidad carnal se fortalece por el sesgo de autoconfirmación. Y es ahí donde la frase que aparece en la pizarra nos sirve muchísimo. ¿En qué tiene razón el que no piensa como yo? ¿Qué puedo aprender de esta persona? ¿Qué puedo aprender de ella? ¿En qué tiene razón? Una característica del pensamiento fanático es el negar en bloque. No tengo nada que aprender. Yo conocí, bueno, ya, creo que es mejor no mencionar el país, pero no fue aquí. Yo conocí un sacerdote de estos muy formados con una teología clarísima, con una liturgia impecable, pero me llevé una terrible decepción cuando refiriéndose a uno de estos últimos papas, pero no era Francisco, decía ¿y qué me podrá enseñar a mí? ¡Wow! ¡Wow! Eso se llama arrogancia. Eso se llama arrogancia. Es decir, ya tengo la verdad plena. No. Necesitamos aprender, necesitamos avanzar. ¿Qué puedo yo aprender de esta persona? ¿Qué puedo yo aprender de este pastor? Tal vez no es el obispo que más me gusta. Tal vez no es el papa que más me gusta. Bueno, de acuerdo, a uno les gustará más uno, a otros más otro. Pero, ¿qué puedes aprender? ¿Qué puedes recibir? En la medida en que todos en una comunidad nos vamos haciendo esa clase de preguntas, entonces empezamos a avanzar. Hay que tener cuidado de darle su lugar a todas las voces. El libro de Daniel en aquella historia, que es como un pequeño cuento, casi una pequeña novela, la historia de la casta Susana. Ustedes recuerdan la historia de esta mujer que era muy bella, una mujer casada, y entonces un par de jueces de Israel estaban obsesionados, apasionados por ella y querían abusar de ella y como no lo lograron le inventaron una calumnia y entonces pues había que aplicarle la ley de Moisés. La calumnia que le inventaron es que ella era adúltera. Bueno, pues mientras la llevaban a ejecutar un jovencito llamado Daniel, eso es lo que cuenta el libro que lleva su nombre, un jovencito llamado Daniel dijo yo no soy responsable de esa sangre y la gente quedó espantada de que un muchacho se atreviera a hablar en público y en esos términos. Y bueno, conocemos el desenlace de la historia. Daniel de una manera muy astuta logra demostrar que este par de ancianos corruptos en algunos países se les llama viejos verdes que este par de viejos verdes simplemente se habían puesto de acuerdo para vengarse de ella porque ella había permanecido en castidad matrimonial. Ella había sido fiel pero como no había cedido a las pretensiones de ellos por eso querían vengarse crudelísimamente de ella bueno pero la historia es que cuando Daniel habló con esa valentía entonces la gente dijo Dios te ha nombrado anciano Dios te ha nombrado anciano es una expresión muy interesante en una sociedad tan tradicional Dios te ha nombrado anciano y abrieron espacio donde se solían sentar los jueces para que Daniel se sentara y Daniel ejerciera como juez bueno las voces tienen que ser escuchadas a veces Dios nos habla por extranjeros a veces Dios nos habla por migrantes a veces Dios nos habla por jóvenes a veces Dios nos habla por los enfermos a veces Dios nos habla por los niños a veces Dios nos habla por enfermos y enfermos terminales una de las preocupaciones del Papa Francisco es que no se pierda la voz de los ancianos así como es importante según recuerda el profeta Daniel el libro del profeta Daniel así como es importante que se oiga la voz de los jóvenes también es importante que no se pierda que se respete y que se escuche la voz de los mayores porque así como existe una especie de idolatría del pasado que por consiguiente desprecia la voz de los jóvenes también existe lo contrario una idolatría del presente y de la gente del futuro es decir de los jóvenes con gran desprecio a las voces del pasado entonces es muy importante que nosotros conservemos el oído atento hay que hay que oír todas las voces porque hay efectivamente distintas voces no se nos olvide que porque Dios es libre en primer lugar y en segundo lugar por la gracia sacramental el Espíritu Santo habla de muchas maneras muchas maneras y el Espíritu Santo puede estar hablando por donde menos nosotros nos imaginamos y a través de quien menos nos imaginamos casi parece que Dios tuviera una predilección en dar algunos de sus mensajes a las personas que menos nos esperaríamos piense usted en el caso de Santa Faustina Kowalska por su carácter que no era nada amable si usted siente que tiene mal carácter encomiéndese a Santa Faustina no hay garantía que le va a mejorar pero encomiéndese a Santa Faustina ella tenía era una mujer de mal carácter era difícil la gente dice ay Santa Faustina Santa Faustina la de la misericordia ponte tú a vivir con la de la misericordia a ver que tal te iba eso no era tan fácil no era nada fácil Santa Faustina y además era una persona con muy poca formación humana con muy poco estudio o piense en el caso de tantos niños que han tenido apariciones o personas despreciadas como el indio Juan Diego San Juan Diego en la historia de Guadalupe de tal manera que hay que estar atentos a todas las voces y es una de las obsesiones de este Papa que sepamos escuchar el relato y lo que tienen que decir los que muchas veces omitimos y por eso otra vez la pregunta ¿en qué tiene razón quien no piensa como yo? si mi tendencia es más izquierda y progresismo seguramente despacho de un plumazo y desprecio a los que son de la tradición y son de derecha ah tú todavía estás con los latines ya ya entendí perfecto estás con los latines entonces no hay nada que hablar contigo pues al contrario acuérdate que dimos un criterio ¿te acuerdas de la brújula del disgusto que dijimos para la Biblia? la brújula del disgusto es esa yo tengo que darle casi más importancia a los textos que no me gustan en algunos países se utiliza ese verbo tan gráfico me repatea pues tú vuélvete a los textos que te repatean y vuélvete a esas personas que tú sientes es que no sé por qué me cae tan mal habiendo dos hemisferios ¿por qué tiene que estar de este lado? como hiciéramos para que se fuera lejos lejos que entiendan lejos lejos de hecho en algunas comunidades se están esperando que empiece la colonización de la luna y de Marte porque eso va va a crear va a crear un respiro un cierto respiro hay que oír al discapacitado yo tengo unos testimonios impresionantes de discapacitados un sobrino mío discapacitado falleció lamentablemente en un accidente hace unos años tenía un autismo muy serio muy profundo con grandes dificultades de comunicación pero en medio de sus dificultades que cosas tan lindas las que nos dijo como familia que bueno es tener una capacidad que bueno es tener un oído para esa persona la que difícilmente se expresa a la que nadie quiere oír este es otro de los muchísimos problemas que tiene la eutanasia la eutanasia anula la voz no solo anula una persona anula una voz anula un mensaje anula una enseñanza hay una historia que me gusta contar de esto porque es que yo la viví y por eso lo puedo decir como testigo en primera persona hace bastantes años antes de mi ordenación sacerdotal en el convento donde ahora vivo frente a mi habitación estaba la habitación de un padre bastante mayor tímido por naturaleza realmente se expresaba muy poco y trataba de ser más bien amable cordial con todos este padre se enfermó de un cáncer terrible yo me pongo a pensar y me estremece me estremece cuando pienso que la eutanasia anula voces porque claro cuando ya fue claro que el cáncer de él era terminal y que ya lo que venía era una cuesta terrible dolorosa de puro descenso hasta la muerte que como efectivamente sucedió pues la eutanasia que dictamina acabar con él pero acabar con él es acabar con su voz mira yo conocí a ese sacerdote dominico yo lo conocí desde que yo era niño no tuvimos mucha relación en aquel tiempo pero por decir algo yo alcancé a conocerlo en distintos momentos 40 años de esos 40 años las últimas dos semanas de su vida fueron las decisivas para mí las que me dieron las grandes lecciones bueno este hombre estaba en tratamiento eso que llaman clínica del dolor entonces tenían que administrarle calmantes pero eso de los calmantes es muy difícil de manejar muy difícil de manejar porque hay que encontrar la dosis eso no hay una fórmula única eso no es tomate una cetaminofén y ya está hay que aprender hay que encontrar la dosis que le sirve a la persona pues sin que la mate y sin que la deje completamente dopada a menos que sea absolutamente necesario entonces en ese periodo de ajustarle la dosis de analgésico él tenía unas crisis de dolor muy grandes muy grandes que yo haya visto así en vivo y en directo es de las personas que yo más he visto sufrir ante mis ojos en uno de esos en uno de esos eventos o coyunturas de sufrimiento en uno de esos periodos de mucho sufrimiento este hombre que por naturaleza era muy tímido se puso a orar en voz alta en 40 años que yo lo conocía él jamás oraba en voz alta pues obviamente la liturgia de las horas en el coro sí pero orar él así en voz alta no y qué oración hacía él estaba pidiéndole a Dios que le aliviara el dolor estaba pidiéndole a Dios que le quitara eso estaba pidiéndole a Dios que se lo llevara no estaba haciendo ofrenda de su dolor o sea él que era sacerdote y que había ofrecido muchas veces la misa aquí estaba ofreciendo la misa de su cuerpo destruido de su cuerpo roto él estaba vuelto una hostia estaba vuelto una víctima y se estaba ofreciendo a sí mismo se estaba ofreciendo por nosotros por mi comunidad por los jóvenes por las vocaciones por el país él estaba haciendo una oración sacerdotal y esta vez la víctima era él mismo me considero muy bendecido y muy muy afortunado de haber escuchado esa oración jamás se me va a olvidar jamás ver a una persona que sufre así y que no piensa en sí mismo sino que ofrece lo suyo por la iglesia por la orden es una cosa que a ti te traspasa el corazón y ahí es donde yo digo no podemos perder esas voces esas voces no podemos perderlas hay que acompañar al agonizante hay que acompañar al que sufre hay que estar cerca del enfermo terminal la eutanasia quiere que amarremos una mordaza y que callemos esas voces porque supuestamente nos incomodan pues ya te das cuenta que todavía me hace llorar acordarme de esto claro que es duro pero a mí me cambió a mí me impactó o sea imagínate lo que yo entendí de lo que es vida consagrada viendo morir así a un religioso ahí entendí yo lo que era vida consagrada con respeto para todos porque aquí hay gente que tiene muy buena salud tiene perfecta salud juventud todo lo tienen Dios les bendiga y les cuide pero créeme que ver morir a una persona ofreciéndose te dice algo muy profundo sobre lo que es vida consagrada eso es vida consagrada ese nivel de entrega ese nivel de despojo de sí mismo es que lo que más me impactó fue eso yo lo escuchaba orar no pedía nada para él yo creo que eso es una muerte santa entonces hay que estar atentos a las voces hay que estar atentos a las voces por donde me quiere hablar el Espíritu Santo a través del discapacitado a través del enfermo terminal a través del pobre hay una historia muy bonita que publiqué una vez porque la cuenta un sacerdote sobre esto sucedió en una parroquia del campo bueno en esta en esta parroquia pues el padre solía dejar el templo abierto como es común en tantos lugares donde se puede y un muchacho estaba ahí sentado un día un muchacho con su celular estaba ahí sentado y el muchacho estaba mirando el celular en la iglesia entonces el sacerdote sintió que era su deber pastoral pues comentarle al muchacho que no necesitaba del celular para hacer oración en la iglesia que la iglesia no es para eso pero no se esperaba este padrecito la lección que Dios le tenía preparada a través de ese muchacho tal vez algunos de ustedes hayan leído oído esta historia entonces el muchacho con su celular ahí mirando el celular el padre le dice amablemente no lo regañó de una manera brusca ni nada pero le dijo amablemente mira estamos en el templo tal este no es un lugar para que te distraigas con tu celular el verbo fue distraerse este no es un lugar para que te distraigas con tu celular y le dice este muchacho un muchacho campesino le dice no padre yo no estoy distraído entonces ya le ya le llamó más la atención al padre entonces que haces con tu celular y dice mire padre es que aquí están mis contactos y le estoy presentando mis contactos a Jesús bueno es una manera un poco rara de rezar admitamos pero es una lección le estoy presentando mis contactos a Jesús aquí están entonces necesitamos ser gente que tiene el oído muy despierto al paso del espíritu como me quiere hablar Dios como me quiere hablar Dios muchas veces me va a hablar por la persona que yo menos espero observen ustedes que Cristo parecía enfatizar este aspecto en la parábola que llamamos del buen samaritano a quien pone Cristo de ejemplo a uno que era despreciado incluso odiado por los judíos lo pone de ejemplo como diciendo aprende del que no crees tú que puedes aprender fíjate fíjate en aquel al que nunca miras el samaritano y acuérdate ya hemos mencionado en otro momento en la escena del centurión no que dice Cristo con el centurión os aseguro que en Israel no he encontrado tanta fe que impresión puso como ejemplo de fe a un incircunciso pagano del enemigo invasor lo puso como ejemplo de fe y cuando aquella mujer quiebra un frasco que ya el frasco en sí mismo era muy valioso porque era de alabastro y el perfume valía 300 denarios ¿cuánto es 300 denarios? pues según las cuentas que hacen algunos que saben de eso el denario era algo así como el salario mínimo por un día de trabajo por consiguiente 300 denarios era casi un año de trabajo entonces esa es la conversión a tu moneda imagínate lo que valía ese perfume y lo que valía el frasco porque el frasco mismo repito era muy costoso y la mujer rompe ese frasco la gente queda extrañada sobre todo Judas Iscariote que era el que llevaba la economía por favor mucho cuidado con los ecónomos Judas Iscariote dice si hubiera podido vender de una vez ahí no el signo pesos si hubiera podido vender y dice Cristo os aseguro que el gesto de esta mujer se contará donde se predique el evangelio o sea todo el tiempo Jesús nos está enviando a que miremos a que observemos a que aprendamos de los que no creemos que tenemos nada que aprender todo el tiempo Cristo nos está mandando hacia allá hacia esas personas hacia el niño si no os hacéis como niños muchas veces pone como ejemplo a mujeres sabiendo cuál era la condición de la mujer en aquel tiempo a extranjeros a leprosos creo que la idea nos queda bastante clara unas últimas palabras unas últimas sugerencias yo sigo recordando mis padrecitos supongo que me voy volviendo mayor usted sabe uno se va volviendo mayor empieza a recordar gente después empiezan a verlos en sueños y en sueños les dicen ven ven aquí me voy a acordar de otro padrecito que era mi confesor ahí en mi convento estaba yo estudiando teología este padre era mi confesor yo me confesé con él fuimos a la capilla para la confesión él se movía con mucha dificultad estaba muy enfermo una semana después de mi confesión él murió la verdad es que varios de mis confesores han muerto varios de mis confesores sin conexión entre sí varios de mis confesores han muerto así que parece que hay un cierto peligro en eso de confesarme bueno este padre yo voy a confesarme donde este padre y bueno le cuento mis miserias él me escucha con esa paciencia yo tengo muy buenos recuerdos yo sé que hay gente que ha sufrido con la confesión me imagino que yo he sido un bendecido un privilegiado yo he tenido muy buenos confesores este padre me escucha pacientemente pues todas mis miserias se queda en silencio un momento mire yo les puedo asegurar claramente él ya tenía la mirada más puesta en la eternidad que en esta tierra porque él estaba muy enfermo en ese momento ya te dije que una semana después murió y para mí es notable el hecho de que a pesar de que perfectamente hubiera podido confesarme en su habitación todo el mundo lo hubiera entendido él quería que la confesión fuera en el oratorio y caminó dificultosamente hasta allá porque él quería dejar como esa herencia bueno en todo caso yo le cuento mis miserias y me dice el padrecito después de quedarse un momento en silencio él con su mirada puesta en la eternidad porque ya casi no lo miraba uno él se quedaba mirando a lo lejos ya estaba mirando el otro borde y dice él que no se te pase el tiempo sin amar a Dios que no se te pase el tiempo sin amar a Dios saben como define el derecho canónico ¿no? nuestra vida consagrada la define como una opción por Dios sumamente amado Dios sumamente amado el primer y fundamental elemento de nuestra vida consagrada es el Dios sumamente amado y decía este padre se llamaba mi confesor Marco Tulio Prieto decía el padre Priético le llamaba a todo el mundo decía el padre Prieto que no se te pase el tiempo sin amar a Dios que no se nos olvide eso mire entre tantas entre tantas teorías y tantas discusiones que si la vida religiosa es esto que si la vida consagrada es esto que hoy lo que tenemos que hacer es esto esto otro en medio de todas esas aguas revueltas muchas veces enlodadas que no se te pase el tiempo sin amar a Dios hay que mantener la brújula la hemos llamado la brújula del disgusto pero incluso más importante que la brújula del disgusto es la brújula del amor ten muy clara la brújula del amor esa frase me la repito yo con alguna frecuencia y creo que debería repetirme la más me amó y se entregó por mí me amó y se entregó por mí hay que volver una y otra vez al amor de Cristo será ese el norte que le dará una ruta tanto a la persona como a la comunidad en este camino de renovación de la vida consagrada necesitamos necesitamos crecer en el amor todos recordamos la frase de San Juan de la Cruz al atardecer de la vida te examinarán en el amor por supuesto que es amor a Dios y al prójimo pero eso tiene un orden Cristo dijo el primer mandamiento es amar a Dios el segundo semejante al primero es amarás a tu prójimo como a ti mismo en estos dos mandamientos reposa la ley y los profetas dice Cristo el amor al prójimo cuando no proviene del amor a Dios termina siendo amor de conveniencia termina siendo amor de interés así el interés parezca noble como por ejemplo construir un proyecto de dignidad humana porque incluso si estoy amando al prójimo pero sin referencia a Dios el prójimo que me interesa es aquel que coincide con el proyecto que yo tengo en mi cabeza y en mi corazón la única manera de amar al prójimo simplemente porque es prójimo es amar primero a Dios esa frase creo que también conviene la única manera de amar al prójimo simplemente porque es prójimo es amar primero a Dios hay que amarlo primero a él hay que darle el primer lugar a él y luego en razón de él amar a nuestro prójimo avanzamos en nuestras sugerencias finales recordando otro punto importante cada prójimo es una historia en construcción mi prójimo es un libro que Dios no ha terminado de escribir esa frase me gusta tanto y me ha servido tanto por eso la comparto mi prójimo es un libro que Dios no ha terminado de escribir como mi prójimo es un libro que está en proceso de construcción que está en proceso de escritura Dios me llama para ser coautor en la vida de mi hermano seguramente aportando solo una palabrita solo una frase en el libro de tu vida que soy yo solo una palabrita pero que esa palabra quede bien escrita ese es mi papel en tu vida mi papel en tu vida es que yo pueda dejar en tu libro una palabra pero bien dicha una frase que sea útil hay que preguntarse mucho por cuál es el rastro que estamos dejando que dejemos como Cristo ese rastro del que nos habla Hechos de los Apóstoles capítulo 10 en ese capítulo de Hechos de los Apóstoles encontramos el pasaje donde el apóstol San Pedro está en la casa de un prosélito por consiguiente un pagano simpatizante del judaísmo un prosélito llamado Cornelio Cristo es el tema de Pedro pero mira como Pedro resume la vida de Cristo pasó haciendo el bien que no se te vaya la vida sin amar a Dios que no se te vaya la vida sin dejar un rastro de bondad mira más allá de las discusiones que siempre las tendremos siempre las tendremos más allá de las discusiones los desacuerdos más allá de todo ello la gran pregunta la pregunta fundamental es cuál es el rastro de amor que estoy dejando en mi hermana en mi hermano cuál es el rastro de amor posiblemente no nos entendimos si no nos entendimos alguna vez comentaba un exégeta sobre la distinta manera como hablan el apóstol San Pablo y el apóstol Santiago con respecto a la fe y las obras claro que es un tema que exegéticamente no es complicado se puede entender fácilmente pero en la superficie pues parece que Pablo decía una cosa no y que Santiago decía la otra y entonces decía este padrecito pues ya en el cielo se habrán puesto de acuerdo entonces uno tiene que obrar de esa manera no puede ser posible que un desacuerdo que tengamos tú y yo por el motivo que sea no puede ser posible que un desacuerdo de esos mate la capacidad de amar y la capacidad de servir no puede ser tiene que estar primero primero el amor las primeras palabras del decreto del Vaticano II sobre la vida consagrada son esas perfecte caritatis somos testigos de la caridad perfecta somos somos expresión de un amor que nos ha conquistado y que queremos compartir no olvidemos últimos dos recordatorios no olvidemos el valor de la penitencia de la abnegación de la renuncia de sí eso no ha perdido valor no son las virtudes que más se predican hoy pero siguen siendo tan necesarias hoy como siempre no va a haber vida consagrada sin renuncia de nosotros mismos no puede haber vida consagrada sin auténtica abnegación y es bueno que nos acostumbremos me parece que esa frase es de San Cipriano es bueno que nos acostumbremos a morir un poco cada día así la muerte nos pilla entrenados hay que morir un poco cada día hay que morir un poco a nosotros mismos aprender a ceder no todo tiene que ser ni tampoco puede ser no todo tiene que ser a mi gusto no todo hay que aprender a morir la abnegación es necesaria la práctica de la penitencia es necesaria grandes predicadores de los más grandes que ha tenido la iglesia como San Antonio de Padua al cual la gente acude sobre todo pidiendo milagros pero en su tiempo a San Antonio se le conocía fundamentalmente por ser predicador es uno de los más grandes predicadores que ha tenido la orden franciscana y de hecho que ha tenido la iglesia San Vicente Ferrer el mismo Santo Domingo de Guzmán los grandes predicadores han predicado esto conversión penitencia no puede ser distinto para nosotros una vida sin penitencia es una vida que termina volviéndose egoísta y vanidorsa ayer en la homilía hacíamos una pequeña reflexión sobre el sufrimiento lo que se dijo ayer sobre el sufrimiento creo que vale la pena evocarlo en este momento necesitamos una dosis de renuncia y de sufrimiento porque una vida sin sufrimiento es una vida que termina volviéndose egoísta vanidosa cómoda e insensible hoy nuestros superiores son tremendamente tímidos para eso tremendamente tímidos en siglos pasados por ejemplo en mi comunidad en siglos pasados se practicaba bastante penitencia y había penitencias que eran impuestas directamente por los priores hoy somos demasiado tímidos para eso hoy nos da muchísimo miedo llegar a eso pero eso hace falta y es curioso que entre nosotros los consagrados haya tanta resistencia y tanta desconfianza con el tema de la mortificación y la penitencia cuando muchos laicos lo están redescubriendo yo acompaño en Colombia un grupo una comunidad de oración de laicos que se llama familia espiritual familia espiritual y me llama la atención como muchas de las personas bueno muchas no pero si varias de las personas emprenden unos caminos duros de penitencia que para mi son un gran testimonio hay un tipo de penitencia yo no necesariamente lo recomiendo pero les cuento que eso existe que son los ayunos de 40 días a pan y agua y hay una cantidad de gente que está haciendo ayunos a pan y agua laicos entonces nosotros los religiosos que tenemos la vida entregada a Cristo muchas veces somos muy cómodos y muy no solo cómodos sino acomodados y muy aburguesados y muy que no me falte nada y cuidado si falta algo porque entonces caemos con ímpetu digno de mejor causa caemos contra los pobres económicos hay que compadecerse de los económicos pero por qué falta esto pero aquí qué pasó por qué no se ha arreglado esto o sea no soportamos les digo pues de la experiencia que yo tengo y de los muy acomodados que a veces somos nosotros y aquí por qué falta esto y esto por qué no se ha arreglado y cuándo se va a solucionar esto qué pasa qué pasa qué pasa que no se arrodilla y llora a ver qué pasa hasta que llore llore no ha arreglado el problema una exigencia somos de una exigencia de una intolerancia a cualquier poquito de sufrimiento y yo veo los sacrificios que están haciendo una cantidad de laicos por ejemplo una señora que para datos de ustedes se conserva en bastante buena salud y además ha adelgazado bastante ya ha hecho tres veces el ayuno ese de los 40 días 40 días a pan y agua claro yo no le he preguntado a qué panadería le compra porque todo puede suceder también mal chiste pero en todo caso sea cual sea el pan unos 40 días es que lo hacen no solo por cuaresma 40 días a pan y agua es mucho claro cuando me preguntan a mí yo siempre les digo mira me parece que es prudente que consultes esto con un médico me parece porque de todas maneras hay problemas nutricionales o descompensaciones que te pueden dar yo digo eso pero y yo entonces tenemos que preguntarnos eso donde está la dimensión de penitencia nuestra la nuestra porque si no nos vamos volviendo como también dice el papa francisco un club de solterones o solteronas según el caso nos volvemos un grupo de niños ricos con algunas prácticas de piedad ojalá ágiles prontico prontico trabajadores solteros eso es muy poco entonces conviene recordar esto yo le suelto este dato mire usted la historia de la iglesia y verá que nunca se dio una reforma de la historia de la iglesia sin penitencia y muchos de los grandes santos fueron grandes penitentes eso es así ahora que la penitencia hay que saber cómo practicarla y que hay muchas precauciones que hay que tomar porque también en la penitencia como también advierten otros santos se puede entrar una cantidad de orgullo pero la verdad es que si hace falta la verdad es que si se necesita y la verdad es que si hay aspectos de nuestro mal carácter que solo terminan domándose a través de penitencia no puede ser que tantos santos incluyendo este que nos preside aquí Ignacio de Loyola no puede ser que tantos santos hayan vivido una vida de penitencia y todos estuvieran equivocados finalmente no se nos olvide la dulzura en el trato con Cristo no sé en qué momento se metió en algunos rincones o en algunos sectores de la vida consagrada se metió como una desconfianza hacia todo lo que fuera piedad todo lo que fuera devoción yo no sé de dónde salió eso algunos lo asocian con el posconcilio y con ciertas actitudes posconciliares no tengo yo autoridad ni conocimiento suficiente pero lo que yo sí detecto es que así como hay laicos que están practicando y viviendo penitencia como nosotros no la practicamos hablo en general habrá excepciones así también yo noto una dulzura una dulzura mística una dulzura una piedad un deseo de derretirse de amor por Jesús en muchas personas el otro día por ejemplo en una en un grupo de oración allá en Bogotá me pasaron la grabación yo no estuve ahí era una adoración eucarística oye me impactó tantísimo ver la manera de amor de tantas personas hacia Jesús en la Eucaristía porque nosotros en qué momento nosotros nos volvimos tan desconfiados de la devoción la piedad la dulzura a un amigo que trabaja en internet en un portal católico yo le comentaba sobre una obra que me gusta mucho que se llama Meditación Devota de la Pasión de Cristo y me decía él mira con esa palabra ese libro no tiene salida porque tenía la palabra Devota o sea lo que sea devoción lo que sea piedad no sea mucha gente le causa como una alergia pero yo no he encontrado esa alergia tanto entre los laicos y si la he encontrado mucho más entre nosotros y así aparece también la resistencia a todo lo que sea como la ternura la dulzura en el trato con Jesús entonces me he encontrado con comunidades que prefieren ser trabajadoras del reino y no esposa de Cristo yo soy trabajadora yo lo mío es la pica y la pala pica y pala por el reino de Dios pues mira es que la vida consagrada tiene una historia la vida consagrada tanto masculina como femenina tiene una historia y yo creo que nos tiene que hablar mucho eso muchas por no decir todas las grandes santas han cultivado una espiritualidad esponsal eso ha sido algo impresionante o sea tú piénsalo de esta manera no sé este es un tema controvertido habrá quien diga bueno ya estuvo la opinión del padre y ya se acabó el retiro listos el siguiente pero como dijimos en otra charla mejor equivocarse uno hablando y hablando como hermano y hablando con sinceridad tú ponte a pensar en promoción vocacional consideremos estos dos títulos trabajadora y esposa tú vas a ser trabajadora para la causa del reino de Dios tú vas a ser esposa de Cristo bueno son dos realidades y ambas son importantes trabajar por el reino de Dios o sea trabajar para que reine Dios es algo glorioso trabajar para que muchas personas tengan vida vida digna y vida en abundancia es algo muy bello es algo noble pero trata tú de pensar qué es lo que nosotros tenemos que nadie más tiene hoy en el mundo del mercadeo siempre se utiliza esa terminología cuál es el plus si tú quieres ofrecer una nueva bebida un nuevo refresco vamos a entrar al mercado de Santiago y vamos a entrar con un nuevo producto es un nuevo refresco sabe usted que ya hay 43 marcas de refrescos en el mercado de Santiago que el uno es con stevia que el otro es con sucralosa que el otro es con fruta pura que el otro es no sé qué que el otro es agua seca bueno todo tipo de cosas cada uno ofrece algo hay 43 marcas de refrescos que tú puedes conseguir en los mercados de Santiago y tú quieres llegar con el producto 44 qué te dice un experto en marketing qué es lo que te dice qué es lo propio suyo o sea cuál es su plus qué trae usted de nuevo a un mercado que ya tiene muchas cosas bebidas lácteas bebidas de almendras bebidas de soya bebidas de unas y de otras con mucho alcohol con poco alcohol cerveza no alcohólica alcohólico no cervecero bueno todo todo te lo ofrecen hay 43 marcas de distintas bebidas en Santiago tú traes la 44 qué trae tu 44 ese es el mercado hoy en la sociedad y en la iglesia cuál es tu mercado cuál es tu mercadeo cuál es tu plus entonces sí es verdad que somos trabajadores claro trabajadores de la viña del señor decía Benedicto sí somos trabajadores pero tú piensa si es posible ganarle a la expresión esposa de Cristo tú piensa lo que eso significa en términos de una entrega radical una entrega total y para siempre una entrega en cuerpo y alma una entrega que es afectiva y efectiva una entrega de todo tu tiempo tus fuerzas tus ideas por supuesto que de algún modo es una metáfora tú piensa la raigambre bíblica que eso tiene tú piensa lo que significa como hablaba San Juan Crisóstomo a las vírgenes tú piensa lo que eso significa en términos de símbolo de la iglesia es que tú misma te conviertes en símbolo de la iglesia todo esto para decir que yo creo que tenemos algo que aprender de esas terminologías antiguas y un poco desusadas hoy creo que tenemos algo que aprender creo que tenemos algo que aprender y algo que decir con palabras como piedad devoción dulzura intimidad mística santidad así como tenemos algo que aprender y algo que decir en términos de abnegación penitencia no se trata de un salto nostálgico hacia el pasado más bien se trata de descubrir claves en nuestro presente que quizás pueden abrir un mejor futuro gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con la bendición de la Iglesia en nuestro espíritu de los espíritus amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo ita